¿Con quién estamos? ¿Con quién estamos aquí? Nos encontramos con el legendario de Coco, Bolo a 10, Roboso a 10 y le estamos comprando ahora ya en 25, la economía ha subido un poco, ¿no? ¿25? No, él es un amigo que tiene mucha discapacidad pero que gana la vida, como le llama, vendiendo todo. Siempre hay productos de helado para... Él camina desde San Miguel y yo lo he visto. Todos lados lo he visto, veniendo suerte. Perfecto. Hay que comprarlo. Por eso, Alex, ¿estás ayudando? Desde la niñez del rey loco, se puede decir, en el colegio, en la escuela. El señor estaba aquí, el señor estaba aquí. Y ahora lo encuentro en Balsapama, ¿cuál es eso? Entonces, eso quiere decir que cuando te quieres superar y quieres trabajar, lo puedes hacer de cualquier manera, ¿verdad? Como sea, hermano, como sea, chiquita. A veces es necesario andar pidiendo plata, hay que buscar, que hay que vender y punto. Y mire, este ejemplo va a seguir. Calidad de persona. ¿Cómo se gana de vida este caballero hermoso, hermoso? Trabajo existe en nuestro país y en todas partes del mundo existe trabajo. Cuando una persona se quiere superar, no busca pretextos. Miren, un señor que tiene una pequeña discapacidad, al momento de hablar, lo trabaja. ¿Helado? ¡Helado! 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 Vean, el famoso señor de los helados, el famoso señor de los cocos. Pero este señor, créanme que es un gran ejemplo a seguir. El señor de los heladitos de cocos. Antes vendía heladitos de cocos, pero ahora este señor vende bonais. Yogoso. Y le va muy bien. Esperamos que a lo largo de su vida, a lo largo de su carrera comercial, le vaya excelente.